La Chiva Noticias Importante evento jurídico se cumple en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cartago. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que pretendemos con este evento de justicia transicional es generar un espacio de reflexión y de discusión alrededor de lo que en este momento está viviendo nuestro país con todo el tema de paz que de alguna manera nos impacta a nosotros como universidad como uno de los responsables prioritarios en generar conciencia y transformación ciudadana y también cómo este tipo de eventos nos permite a nosotros tomar una posición crítica frente al conflicto y sobre todo lo que se está haciendo en La Habana. Yo diría que eso es de todo el país, de diferentes regiones. Indudablemente nosotros al tener un campus en Cartago tenemos que prepararnos para recibir de una buena manera esta gran oportunidad de país que es lograr consolidar o restituir más bien la sociedad y las dinámicas culturales y sociales a través de la educación. Entonces acá tenemos nosotros como universidad que tener la capacidad de generar esos espacios que por eso precisamente se teje el evento del día de hoy.